Y muchas gracias por venir, en nombre de Caracol y en el Unido. Hoy, como comentábamos, vamos a hablar de internalización, de sistemas de internalización para la colaboración cerámica. Pero antes de entrar en materia, voy a ir, ahora voy a ir un punto raro, porque hay muchos argumentos que hay que tratar. Quisiera presentaros un raro de la Corte a la que, sobre todo, no lo conozcan. Esta es una empresa que nace del año 60 de Italia, enfocada en origen, fundamentalmente, en el mundo de la colaboración cerámica, porque empezamos a desarrollar, sobre todo, adhesivos, conceptos de repuntado, sobre la colaboración de cerámica, pero siempre con la voluntad, digamos, de que existe una solución y de la cual en cualquier tipología de obra, digamos. Es así como hemos ido introduciéndonos en el mundo de la rehabilitación de estructuras de hormigón, en el mundo de los enfoscados, de las pinturas, diría, incluso estamos produciendo hasta madera para interiores, para la decoración de interiores. En este proceso evolutivo, digamos, de una empresa similar nuestra, en el año 2000, adquirimos una empresa italiana dedicada a la fabricación de arrastimientos de madera en suelo, sobre todo. Producción de barnizos, adhesivos, y nos dimos cuenta que esta empresa tenía un impacto significativo sobre la salud de los aplicadores, en primer término y luego de las personas. En ese momento, asumimos la responsabilidad de realizar un cambio, digamos, en este tipo de productos, que nos llevó a generar un cambio integral en toda la empresa. Es así como hoy, en el año, bueno, 2018 que estamos, pero desde 2010, Queracol se denomina The Green Building Company, porque todas estas soluciones que nacen de la innovación, que es el motor de crecimiento de Queracol, tiene un enfoque principalmente sobre, digamos, el medio ambiente, sobre el respeto al medio ambiente y sobre la salud de las personas. En nuestra empresa, cada producto se desarrolla tecnológicamente para ser un producto de máximo nivel y ser un producto ecosostenible. Hay un vídeo que os voy a dejar a continuación que yo creo que grafica mucho, que habla mucho mejor de lo que yo puedo hablar para explicarnos que es que era COVID. ¡Gracias! 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 Bueno, como os decía, este vídeo afecta ciertamente la filosofía de una empresa como Queracol trabaja, es lo que nos motiva día a día a generar esta innovación y generar soluciones que se preocupen como bien veíais aquí de respeto al medio ambiente y sobre todo principalmente de las personas, ¿no? Las personas que usan un producto de Queracol y que confían en Queracol para que su vivienda mejore. Básicamente esa es la idea. Y esto, digamos, es una invitación, ¿no? A que quien tenga la necesidad de desarrollar un proyecto desde el punto de vista o desde el momento en que se hace la construcción del mismo y hasta el momento de construirlo, de verdad, piense que estos criterios son fundamentales. Creemos nosotros que el BIMBILLE es el camino, digamos, que nos va a permitir mejorar todos los problemas todas las preguntas que hay hoy sobre el sector de la construcción y sobre los edificios fundamentalmente. Vamos a dar un poquito de materia de que es el cual ha permitido por el equipo que ya hay que esterar en la presentación. Este es el edificio donde en Daria se desarrolla toda la innovación de Daria Coelho. Justamente lo que hoy vamos a hablar o sobre lo que vamos a referirnos hoy se ha desarrollado en este edificio que es nuestro ecolaboratorio que es el BIMBILLE que está en su suelo donde, como ves aquí, gran parte de la inversión en innovación se hace a través de un índice humano que hoy día representa el 15% de los recursos humanos de nuestra empresa. Os voy a dejar con este pequeño vídeo, ¿verdad? que nos va a permitir navegar rápidamente por el interior de estas instalaciones sobre todo por la importancia que para nosotros tienen, ¿no? Es un edificio con una arquitectura orgánica donde bien que está hecho con desarrollo con sistemas, digamos, que son perfectos con el medio ambiente donde hay mucha tecnología. Aquí vemos en la siguiente imagen que se ve un microscópio electrónico de arriba de los que hay pocos en Europa y vamos a ver con una capacidad tecnológica de primer nivel. De hecho, en la siguiente estas son las cámaras Vox donde se controla la inición de nuestro comportamiento orgánico de los productos. ¿Verdad? Son cámaras de infracción y esta es una una cámara térmica donde está digamos, venimos al comportamiento real y el muro se escala dos y medio por dos y medio o sea, realmente nos permite verificar en escala real digamos, el comportamiento de un muro de una configuración que queremos estudiar. De hecho, esto nos ha permitido hoy ser ejes certificadores. En Italia las empresas productores de cerámica de la edad que digamos se pueden nosotros para que les certificemos a través del dato real y del comportamiento de sus materiales. Muy bien, vamos a entrar ya en materia de esto sí. Vamos a hablar hoy día de los caminados de alcohol que son estos sistemas para la producción impermeable garantizada de este bien. Voy a introduciros el argumento sobre todo indicando que son sistemas aplicables a cualquier alimento en construcción que esté destinado a ser revestido en cerámica donde necesitemos impermeabilidad una terraza una cubierta invertida una cubierta redonda una piscina incluso donde como yo decía un soporte necesita ser impermeabilizado y posteriormente ser revestido con una cerámica o una quedia natural etc. De más hasta deciros que la intermeabilización es uno de los elementos de la obra que más problemáticas presenta dentro del sector recordar de hecho aquí en un análisis de un estudio de 2013 de la condición usada nos dicen que cerca del 22% de las patologías que derivan en un conflicto se originan en la hipermeabilización y de ellas el 66% está vinculado a la hipermeabilización de elementos horizontales o sea básicamente de lo que estamos hablando aquí ¿de dónde viene el problema? ¿cuál es el origen? Si analizamos un sistema tradicional un sistema estándar de cubierta invertida ¿verdad? a través de una gama impermeable como puede ser una tela asfáltica un PVC etc. que nos obliga a realizar una solera de la rotación por una característica propia de la real y no puedo colocar la cerámica directamente sobre la tela asfáltica tengo que prever y colocar la solera eso determina que por las puntas que son las contiguidades del revestimiento cerámico que no son impermeables que a las puntas incluso aquellos materiales como puede ser el caso de materiales epoxídicos cuando no se utilizan de manera correcta y sobre todo cuando no se controla bien todas las reglas de obra determina la presencia de cesuraciones de esas puntas que generan un caral un vaso digamos libre para la circulación de agua al interior de la solera ¿verdad? eso determina que esa agua que se introduce a la solera genera aumentos en dimensiones de volumen cuando se humedece se seca ¿verdad? y sobre todo migración de una serie de componentes que forman parte de los materiales que configura la solera y la provocación como la de sí o la propia solera ¿verdad? o vuelvo a la primera imagen que van deteriorando estos materiales que van generando solicitaciones que al final o determina digamos una serie de patologías como puede ser desde el manchado propio de la punta hasta un deterioro desde el punto de vista funcional de los elementos ¿verdad? unido a esto está el hecho de que en el momento en que yo tengo ese elemento húmedo mojado sobre todo ¿verdad? estoy perdiendo capacidad aislante del sistema porque todos sabéis que cuando hacemos un cálculo térmico asumimos que todos los componentes del sistema están secos ¿verdad? puesto que el agua es un gran conductor del frío en este caso ¿verdad? y nos va a reducir la capacidad térmica de un elemento con la evolución de la técnica hemos generado sistemas alternativos ¿verdad? que nos permiten impermeabilizar en la gama previa la producción cerámica estos son los llamados morteros cementopolímeros ¿verdad? que son impermeabilizantes líquidos para la colocación cerámica inmediata sobre el impermeabilizante de hecho la normativa de colocación que está en recorres del año pasado y en un año en el mercado digamos nos dice que es obligatorio en zonas húmedas en zonas frías donde llueve básicamente ¿verdad? a realizar una organización con este tipo de configuración ¿verdad? evitando que esa agua que ingresa a través de la punta pueda humedecer todo el sistema sobre todo de interlocación ¿verdad? el agua puede llegar solo hasta el estado de interrealizante obviamente luego cuando cambia la situación climática se evapore y no genera esta patología el problema es que en la actitud que nos planteaba desarrollar la recora es que esos materiales también como no se especifica la forma de colocación deben responder a una norma específica para ello que es la 14891 que es la norma de láminas líquidas de generalización para colocación cerámica ¿verdad? es fundamental pero es una norma obligatoria los productos que se utilizan deben responder a esta norma pero es una norma que al fin y al cabo refleja lo complejo que es conseguir un sistema la actriz que funcione al 100% ¿por qué digo esto? porque en el mercado hay muchos fabricantes que en vez de certificar sus productos por esta normativa utilizan una norma de 504 que es la norma de protección y reparación del hormigón obviamente donde no se coloca una cerámina ¿por qué básicamente ocurre esto? ¿por qué ocurre esto? lo explico la norma de colocación nos exige el uso de productos adhesivos de categoría C2 que son productos cementosos mejorados ¿verdad? donde el nivel mínimo de adhesión permitida digamos de una cerámica sobre un soporte en exterior es de 1 Nm2 lo que significa 10 Nm2 ¿ok? eso es lo que existe la norma sin embargo la norma de internalizantes que obviamente se usa habitualmente en exterior nos dice en el caso de usar un internalizante puedes bajar ese nivel a 0,5 las normas sabéis que entre otros las producen los fabricantes las producimos los fabricantes es un reflejo de los sistemas intermeables digamos ofrecen problemas para colocar las cerámicas de hecho tenemos que obligatoriamente bajar o hemos tenido durante este tiempo que obligatoriamente bajar el nivel de exigencia de estos sistemas de hecho esto es una ficha técnica de un productor X que está presentando el mercado y vemos como en el segundo punto ¿verdad? cuando él declara una herencia de transcontacto con agua dice que su valor umbral digamos está su valor de respeto a la normativa está en 0,55 o sea prácticamente la mitad de lo que deberíamos esperar con la proporción exterior esto está obviamente responde a la norma pero nos plantea sin duda cuando va a durar esa locación si hemos bajado a la mitad digamos el nivel de transistencia del sistema esto he de reconocer que es una limitación de la tecnología de 16 que disponíamos digamos hasta hace poco tiempo porque de hecho aquí era Paul teníamos un sistema equiparable a este o equivalente a este con valores de adhesión de 0,8 o sea no habíamos conseguido superar el Newton exigido por la otra corona ahora digo esto me refiero a las limitaciones de la tecnología porque nosotros llevamos mucho tiempo desarrollando innovación en el sector de la agroecación y el año 2013 como pone aquí digamos fuimos capaces de evolucionar en tecnología enfocada al principio a los adhesivos de manera tal de introducir digamos nuevas tecnologías a nivel de resinas y a nivel de ligantes dentro de los adhesivos que hemos denominado la tecnología que nos ha remitido generar un paso muy importantísimo en el mundo de la agroecación de hecho fruto de esta tecnología que el año 2014 introdujimos al mercado un producto que diría es líder discutido en el sector de la agroecación de nivel alto digamos nivel medio alto que es el H40 silícites que a través de esta tecnología nos ha permitido transformar a los tradicionales adhesivos para la agroección cerámica en adhesivos o inger adhesivos que me permite por un único producto generar distintas biologías distintas formas de trabajar distintas consistencias siempre con la garantía que nos permite digamos que cuando trabajamos con consistencias más blandas generamos mucha aumentación de la validoce y esto produce la durabilidad del sistema ¿ok? este es un producto que además a nivel de ventajas para el aplicador le ha significado mucho la elección porque con la evolución de la técnica sobre todo con la evolución de los formatos y de las tipologías de material se habían introducido al mercado muchas tipologías distintas para decirmos que eran muy específicos para un gran formato voy a usar uno para una conversación sobre yeso otro para una conversación sobre otro soporte etc. y esto al final complicaba mucho el que primero el aplicador o el constructor dispusiese de ese material en el almacén porque tiene muchas referencias es complicado ¿verdad? sobre todo da mucho pie a posibles errores con las fuertes límites es posible hoy día generar una conversación de cualquier tipo de revestimiento prácticamente en cualquier tipo de fuertes es un único producto con una sencillez de uso elevadísima respecto a un adhesivo tradicional porque el aplicador de hecho es el principal promotor del uso del H40 cuando un aplicador usa este material no quiere usar otro producto distinto ¿verdad? y esto al fin y al cabo es la simplicidad de uso de dirección y el que el aplicador trabaja y de una manera cómoda y sencilla es lo que se traduce en una seguridad del producto abdominal os voy a presentar un vídeo donde podéis apreciar lo que significa el producto del gel dentro de una adhesivo eso nos muestra la reorgía de un gel de cabello con el H40 sin unidad porque veis que la consistencia es similar a la de un gel de ahí viene el nombre ¿verdad? sin embargo respecto a las restaciones que nosotros necesitamos para la agrupación de una cerámica es algo totalmente distinto ¿verdad? o sea el gel el aplicador puede trabajar con esa consistencia de gel ¿verdad? obteniendo las características de un adhesivo de ahí tiene que deriva el nombre de la energía y esto al fin y al cabo se traduce en la seguridad que por ejemplo cuando yo posiciono una baldosa sobre esa consistencia gel a diferencia de lo que ocurre con un adhesivo normal donde hay un descenso de baldosa y así se traduce las cejas que nadie quiere en las sobras con H40 con esa consistencia en tono hotel la valusión es mínima digamos no hay riesgo de que se produzcan esas pérdidas y sobre todo y lo fundamental viene aquí la seguridad de la población podéis ver cómo en esa baldosa de cristal posicionando el mismo peso en ambas en ambas baldosas sobre ambas baldosas conseguimos un nivel de adhesión o sea de contacto mucho mayor entre el adhesivo y la baldosa y se traduce en lo que veis en la siguiente imagen ¿no? el nivel de adhesión porque al fin y al cabo es el contacto o la augmentación la que garantiza el distinto nivel de disfuncional y eso es lo que buscamos la mayor cantidad de cobertura posible a una baldosa ¿ok? eso es lo que se traduce al fin y al cabo en la seguridad de un sistema de producción más segura de energía ¿no? muy bien decía yo que con esta tecnología ¿verdad? disponible a partir del año 2014 2013 pero bueno 2014 ya aplicada ahora decimos investigamos para poder aplicarla también a los sistemas de intermediación es así como ya este año digamos vamos a vamos no estamos presentando los sistemas de aminado en teracol donde lo que hacemos es compatibilizar el H40 digamos con un sistema de impermeabilización para garantizar la impermeabilidad del sistema y sobre todo y fundamentalmente la compatibilidad entre ese adhesivo y la carga de impermeabilizante que vamos a conseguir con estos nuevos materiales es así como un hace de estos caminados donde junto al H40 introdujimos una nueva membrana líquida en este caso una complexilímica